Mi nombre es Vivian Vizqui, represento a la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca con Shalom. Bueno, los alcances y logros han sido reunir a niños de la comunidad judía de todos los ámbitos, desde escuelas religiosas hasta escuelas seculares que quizá ni siquiera son de la red judía y que puedan unirse en un mismo espacio en todas las edades de ambos sexos y crear música juntos.